Anoche el Servicio Geológico Colombiano informó sobre el sismo de magnitud 5.5 registrado a las 10 de la noche con dos minutos. El epicentro ocurrió en el municipio de Los Santos, Santander, y pese a su distancia con Barranca Bermeja, se sintió en el puerto petrolero e incluso en otras zonas del país. Magnitud 5.5 a una profundidad de 140 kilómetros. Hemos hecho un barrido, podemos decir que luego de 20 minutos de comunicación con los diferentes municipios en donde se ha reportado sentido, no tenemos afectaciones hasta el momento. Esperamos los reportes de las zonas rurales para consolidar información, recordamos a las familias la necesidad de tener los planes de emergencia y de tener la mochila de emergencia en casa. Hasta el momento no se reportan afectaciones.